Yo no sé, te vas a ver, me mataste con esa pregunta. ¿Por qué no sé? La música me gusta desde muy pequeña. Desde que vivía en el campo me encantaba y tendría, yo qué sé, cuatro o cinco años. Mis padres ponían cassette, que en la época eran cassette, no existía nada de lo de ahora. Entonces, me ponía a cantar los temas. Y a mi padre le encantaba cantar tango, por ejemplo. Y de ahí, claro, viene lo mío por el tema de lo que me gusta cantar. En sí, arranqué a cantar en tablados acá en Trinidad Flores, que estoy viviendo hace unos diez años más o menos, gracias a unas amigas que me invitaron. Desde ahí, a la Intendencia de acá de Flores le gustó lo que hice, no me conocían. Y desde ese entonces me empezaron a llamar todos los años para hacer eventos, temas de carnaval. Me gusta el fútbol, sí. Me gusta jugar al fútbol. 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 Entonces, me encantó el tema de lo que es atletismo. Bicicleta, como podrán ver. En todo lo que es temas fútbol. Bueno, está obviamente el tema de aparatos, estiramientos. Pero el tema en sí arranca desde mi adolescencia, desde que pasé de la escuela hacia el liceo. Fue desde ahí, en realidad. Cuando juega la celeste, vibra todo el mundo. Tierra de los pájaros pintados. País de algunos campeones. Sangre campeón a la charrúa. Vamos muchachos, que hay que ganar. Al ritmo del Uruguay salió este tema este año, más o menos en abril, mayo. Porque en realidad soy muy futbolera y quería homenajear a toda la selección uruguaya. Es un tema que es muy pegadizo, tiene mucho ritmo y sé que les va a encantar. Así que, ¡vamos arriba, Uruguay! Cuando rueda la pelota, todo el mundo está contento. Bailarán, bailarán. Ahí sí queda. Ahí queda. R животos. De hecho...